¿Qué es la violencia? Más o menos desde las 4 o 5 de la mañana en que empiezan sus actividades, entonces ese es el porcentaje más o menos. Acá las cosas se dicen en forma clara, yo informo permanentemente a mi comando sobre lo que viene ocurriendo, o sea detalle a detalle.